que bien marquitos que compraste tu plancha no mas hay un problema pa digale ma usted digale que falta un burro y pa planchar pa planchar si si pa planchar y tu me las debes que te debes plancho no tenía un pantalón en mi cama y me dejó toda arriscada la croncha ahora mira yo compre la plancha y a usted le toca al burro que le puede estar que le parece ya me dejaron sin palabras ya no puede decir nada no es donde lo compre yo toma rato si va a ir a un teyerro tu me llevas si de allí la ganadera no no te quise la ganadera no oye no mas a donde la vaya no no pues vamos a comprarle burro pero que un burro ancho y largo grandote es nomas esto un burro felicia y duro que no se caiga porque a veces tiene el ganchito y plancha uno y se te cae en los pies que este bien duro ay bien duro ok ok vamos vamos pues vámonos vámonos listos miren vamos a llevar a Javi al fútbol vámonos vámonos ahora traigo este chofer Javier ahora traigo este chofer eh que tal eh así es que vamos a comprar el burro vámonos listos pues mira Javier allí donde la compré yo ayer aquí en esa tienda a la comprar si pero te ha cerrado creo que no yo creo que vamos a tener que ir a buscarlo a otro lado vamos a otro lado pues es sábado y los sábados aquí cierran mucho y el sábado del cuerpo lo sabe de cebolla no echando agua ay andan echando fuegas mira vamos a llegar ahí ahí no venden burros pero si venden comida oh comida si oh para el mejor venden burro también pero de harina da ay vamos a comer vamos a comer vamos a ver a ver que a ver que nos hayamos de comer porque es hora de comer mientras hay que buscar mientras hay que comer después buscamos el burro ay que tal vamos a comer vamos a pasar aquí andable miren nomás aquí nos encontramos el mazacote ya está bien listo pidiendo miren que me encontré aquí miren nomás supimos que don Javier iba a pagar y pues vinimos yo pago yo pago no hay problema me paso me paso en la cuenta mira como anda miren envuelta en papelito a ver a ver a ver bien bueno que está hermano nomás que está en caliente más que rico ya le puse su aderezo ya le puse ya le puse ya le puse ponle tú eso está bien ahorita como ando ay ahorita como andas es cierto saludos gracias por la comida gracias 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 ahí estamos de acá estamos anda como ando como es bueno pues ya comimos ahora si ahora vamos a buscar al burro como que andamos bien comiditos hay que buscarlo no le dicen que batallemos vamos a llevarlo a ver la reacción de Irma y de Marcos que son los que planchan más creo que si hay aquí yo digo que por último de aquí hay que llegar y casi pienso que si Javier vamos a ver vamos a preguntar vamos a preguntar a ver si aquí si hay vamos confiamos en mazacote mazacote a ver monta los burros canacite de burro esto me queda a ver a ver ¿cómo no totalían esos? esto no ah ahora le aquí si ahí miren esta grande el que compré yo ayer era un pony y me daba por aquí oh si esta bien mira con flores que tiene su sabiduría ah ahora le cual le gustará metida algo que quiere grueso y fuerte fuerte y macizo y duro todos están duros tócalos no así no están más duros estos créanme que si están duros ya los toqué Javier ¿cuál es el que te gustó a ti? pues a mi gusto a mi gusto yo digo que este está más más para los dos para hombre y mujer este está más para mujer no me gustó a quién porque yo también plancho a ver Marquitos a ver Marquitos que tu mamá lo quería grande y duro a ver vamos 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 para allá eh Luisito mira lo que compró mi papá si no se hizo caso vamos a abrir y si está grande ve a Alejandra para ti ve a ver un maliceño es todo miña vamos abriendo pero ahorita con la planchona una pegada de seguro no hay que cuidar la plancha porque ella compre dos a ver dos planchas ya si como gente a ver vamos a ver a ver si está grande como tú lo quieres está grande muy grande a ver a ver no no es así estírala esta pata ahí está era más grande como tú lo quieras ahí está a ver a ver a ver con mi planchita nueva que compré a ver que más tiene todo tiene esto tiene para sentarla y no quemarla a ver bien muchas gracias jefe ahora siguiente todo bien el set completo la planchita y el burrito esto se está poniendo guapo porque nos vamos a ir a una fiesta y entonces planchame mi ropa de modo no hay nada más que otra cosa gracias 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 Gracias.